Y nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Colorada en el municipio de Arauquita. El derrame de crudo solo causó daños en la capa vegetal. Un nuevo atentado se presentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. Esta vez fue dinamitado el tubo en la vereda La Colorada en el municipio de Arauquita. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia a raíz del nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas que produjo ruptura del oleoducto y la caída del crudo a un caño temporal seco y a la capa vegetal. La empresa Ecopetrol rechazó el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Aseguró que los consejos territoriales para la gestión del riesgo y desastres del departamento de Arauca fueron informados, asimismo Corporinoquia y la empresa de acueducto y alcantarillado. En lo que va corrido del año 2019, según el reporte de la empresa Ecopetrol, se han registrado seis atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.